¿Cuánto tiempo va a durar la reconstrucción? Porque el proyecto de ley de reconstrucción con cambios está para tres años y cuatro años de manera excepcional. Vamos caminando al tercer año y tenemos una ejecución de un 10%. Y cuando usted nos habla, estamos atrasados, pero estamos tratando de avanzar más rápido. Lo que no me queda claro es cuál es el diagnóstico, o sea, qué generó ese atraso para que estemos en el 10%. Es el esquema de la reconstrucción, es que hubo un problema burocrático por el cual no se alcanzó, no se avanzó. Pero lo cierto es que, y yo voy a ser muy puntual en algunas observaciones, y son muchas más. La primera cosa es que usted señala, señor Chuy, que en la reconstrucción con cambios tenemos, usted lo diseña así, un estado situacional. Y pone, frente interno, un plan integral consolidado, ¿no? Entonces yo quiero saber quién elaboró el plan, cuál es ese plan. Porque usted señala, plan integral consolidado, dice acá, ¿no? Y después habla, este, en el frente subnacional, regional y local, me dice, cambio de gestión regional y local, proceso de transición y aprendizaje, ¿no? Y débil articulación con los colegios profesionales y sociedad civil. A mí me gustaría saber dos cosas acá. Primero lo del plan integral consolidado, porque cuando hablamos incluso de soluciones frente a esto, poner una oficina en Piura con algunos especialistas, la pregunta no es solamente si los especialistas van a poder absorber algunos temas técnicos, si los expedientes están bien o no están bien hechos, sino quién va a definir las prioridades, ¿no? O sea, ¿quién va a definir esto es prioritario, esto no es tan prioritario, ¿no? Esto tiene este monto de inversión, este no, esto se puede incluir. Estas son decisiones diferentes, esto no se va a resolver con un técnico en una oficina, ¿no? Y la otra cosa es cuando... Entonces por eso me sorprende lo del plan integral consolidado, ¿no? Y la otra es qué medidas se han tomado para resolver la débil articulación con los colegios profesionales y la sociedad civil. A mí no me queda claro qué medidas se han planteado, ¿no? De la misma manera se habla acá desde el punto de vista presupuestal que se van a invertir 450 millones en mejorar capacidades, ¿no? En mejorar capacidades. ¿Y quién ha diseñado que cuestan 450 millones mejorar capacidades? ¿Qué significa esto? ¿Y cómo es que está este gasto diferenciado pensando en qué? ¿No? Se ha hecho un mapeo de qué gobiernos locales tienen capacidad de resolver los aspectos técnicos, quiénes no lo tienen, qué gobiernos regionales han avanzado desde el punto de vista de su resolución de expedientes técnicos, quiénes no, cuánta es la inversión que se va a hacer para mejorar las capacidades allí. Ese es el problema o el problema es que no llegan los presupuestos a tiempo. Y hay otro tema también, mire usted. Acá usted está señalando en las intervenciones en ejecución. Dice que en salud no se han hecho intervenciones porque ahí se necesita conocimiento. Pero yo quisiera precisión, yo quiero saber cuántos establecimientos de salud se están ejecutando en este momento. ¿Cuántos se están ejecutando? ¿Cuántos se están construyendo? ¿Hay alguno? ¿No? Este... Y que me explique por qué razón es que ya se han retrasado los expedientes cuando la mayoría de los expedientes han estado en manos de nivel central. Porque acá hay un porcentaje mayoritario que depende de los ministerios. Entonces, ¿quién va a dar esa asistencia técnica? ¿A los ministerios que tienen el atraso más grande en el proceso de reconstrucción? ¿A quién le van a dar? ¿A los gobiernos regionales y locales? ¿Quiénes? Y mire usted, acá en pistas y veredas, en intervenciones, en pistas y veredas tenemos 686 obras, 909 intervenciones, con 686 obras y 223 en estudio. Y en saneamiento, que es clave, ¿no? Tenemos 130, 139 obras, ¿no? Y al revés, tenemos casi 900 obras en estudio después de más de dos años de saneamiento. Entonces, aquí hay una serie, francamente, señor Chuy, de incongruencias que no están para nada claras, ¿no? Yo, yo la verdad que todavía me voy con la sensación de que no tenemos un diagnóstico claro de por qué luego de más de dos años tenemos un 10% de ejecución. ¿Y cuáles son, han sido los errores y qué cosas tenemos que cambiar, no? Porque acá, yo quisiera también escuchar su opinión, si considera que el esquema de la ley de reconstrucción con cambio es la que necesitamos aplicar para salir adelante de este hoyo enorme en el que estamos en la reconstrucción. Porque acá hay niveles de responsabilidad. No puede ser que después de más de dos años tengamos un 10% de ejecución y bien, gracias, ¿no? Y tenemos la Contraloría también, que ha señalado en varias de las obras que tiene observaciones, pero que como no tiene carácter vinculante, las obras siguen a pesar de las observaciones de Contraloría. Y quisiera también saber su opinión, porque no es cuestión de que yo acabo de llegar y ya no sé nada, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los 360 millones que se invirtieron en la descolmatación y que es parte del balance? ¿Ustedes consideran que está bien ese gasto de dinero? Me parece que hay demasiadas preguntas, señor Chulla, y usted nos ha venido acá a traer algunas cifras señalándonos objetivos, pero hasta ahora, hasta ahora lo que tenemos es un dibujo de reconstrucción, pero no tenemos nada, absolutamente nada, ¿no? Que yo sepa, no hay establecimientos de salud que se estén ejecutando, hay un enorme retraso en los temas de educación, en los temas de saneamiento, acá mismo usted está señalando, ¿no? seguimos teniendo más de 800, casi 900 expedientes en estudio, ¿no? Cuando nos vamos al tercer año, ¿no? En Pedregal, que es la zona donde nos inundamos más de dos metros, que es el centro, el epicentro, digamos, del desastre, ni siquiera hemos empezado a poner un tubo de saneamiento ahí, después de más de dos años, ¿no? Y entonces, este, ¿qué ha pasado, pues? ¿No? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir igual? Porque el presidente fue hace casi un año y nos dijo, yo voy a volver acá un año y van a ver ustedes un cambio sustancial en todo esto. Y no ha pasado absolutamente nada. Gracias, presidente. Gracias. Hace gusta la palabra la señora congresista Marisol Epinoza. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, la preocupación por Piura creo que ya se ha planteado. Y yo concretamente, señor Nelson Chuy, creo que estuvimos en Piura la semana pasada. Mi preocupación es por los canales. Sé que, por lo que nos ha expuesto, va a ampliar al PCI. Mi preocupación es darle más al PCI cuando no ha podido avanzar con lo que ya tiene. Pero sobre todo, señor presidente, por su intermedio, es que se puedan acelerar las obras. Los canales están destrozados en la zona del medio Piura, en Lágrimas de Coromó y en San Juan. Entonces, ya está la transferencia realizada. Y mi preocupación es por qué no exigimos que se avance con la construcción. Esta es una de las preocupaciones que hemos recogido durante la semana de representación. Muchísimas gracias. Hace gusto de la palabra la señora congresista Betty Anaculí. Gracias, presidente. Saludar a mis colegas congresistas y la presencia del señor Nelson Chuy. En realidad, presidente, ya han transcurrido dos años desde el fenómeno del Niño Costero. Estos desastres, en gran parte de nuestro país, hasta la fecha, no se ven, no, que han sido, ya, que tienen el avance. Es preocupante, presidente. Nosotros, desde el departamento de ICA, también nos hemos visto muy afectados. En el año 2019 también hubo alertas de lluvia. Sin embargo, no se había cumplido con las labores de prevención, como la descolmatación de los ríos. Recién este año se han programado obras para ello, y mientras tanto tenemos que seguir esperando. Tengo conocimiento que Contraloría ha realizado acciones de control, corroborando lo mismo, muy poca ejecución del periodo 2017 a octubre de 2018. El avance de ejecución fue solo de un 31% y, entre ellas, otras problemáticas. Esperemos que con esta nueva gestión municipal, la entidad a su cargo pueda coordinar y pueda ejecutar las obras al 100%, cumpliendo con el objetivo de la reconstrucción. Señor Chuy, es necesario también tener presente lo que se requieren, no solo obras preventivas, sino que den soluciones definitivas a los diferentes lugares del país, que anualmente tienen que soportar desastres naturales. En sus manos está poder hacer un verdadero cambio de la reconstrucción en el país, y asimismo priorizar las zonas que han sido afectadas, siendo uno de ellos el Departamento de ICA. Quiero, señor Chuy, hacer algunas preguntas. Para el año 2020, a fin de cumplir con lo pendiente de reconstrucción, pedirán ampliación de presupuesto, considerando que la creación de reconstrucción con cambios es por un periodo de tres años. ¿Considera usted que es necesario ampliar un año más? Aparte de la reconstrucción de las zonas dañadas, ¿qué acciones se están tomando como prevención, ya que las afectadas son zonas reincidentes? Otra pregunta, ¿qué tipo de estrategias se están tomando en cuenta para la reconstrucción de instituciones públicas y viviendas, según lo indica su plan de trabajo? Como ello, señor Chuy, habría tantas cosas que preguntar. Los que venimos, en realidad, de diferentes regiones, en especial ICA, un departamento que ha sido muy afectado, el avance de la reconstrucción no se ve. Le deseamos los mejores parabienes en esta nueva etapa, pero pensando que usted tiene que trabajar ya enfocando, no solo en prevención, sino en obras que en realidad sean definitivas. Gracias, presidente. Gracias. Hace usted la palabra la señora congresista Gladys Sagal. Gracias, presidente. Saludar a todos mis colegas presentes, al igual que al ingeniero Nelson Chuy. Presidente, hablar del niño costero que golpeó tanto a nuestra nación, no solamente es referirnos a los daños materiales que ésta generó, sino también a las muertes ocasionadas. Por circunstancia de la vida, esta responsabilidad de reconstrucción con cambios recae en el ingeniero Nelson Chuy, quien no es ajeno a estos acontecimientos, ya que él fue gobernador de la región Lima Provincias. Y yo me voy a referir solo a mi región, presidente, que en realidad el ingeniero Nelson Chuy, siendo gobernador de la región Lima Provincias, poco o nada pudo hacer para que se tenga que acelerar esta reconstrucción que tanto estamos esperando, presidente. En reconstrucción con cambios están involucrados cinco ministerios, entre ellos el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sianamiento. Déjeme decirle, presidente, que Cañete, donde se encuentra la planta de tratamiento de aguas residuales, que desde el año 2018, mediante decreto supremo número 165-2018-EF, se había autorizado un crédito suplementario. Este crédito fue por 2.446.276. Se puede verificar en el portal del MEF. Sin embargo, presidente, no se realizó nada. No se hizo un solo movimiento de esto, porque yo lo he vuelto a visitar en mi semana de representación y se encuentra totalmente, como lamentablemente le pasó en el problema del Niño Costero. Sin embargo, presidente, se ha destinado un monto, o sea, ahora sí ha incrementado, a 3.260.194 para el mismo proyecto, reparación de laguna de tratamiento de aguas residuales, en Emapa Cañete, distrito de Quilmaná, provincia de Cañete, departamento de Lima. Es aquí donde quisiera saber, señor Chuy, por qué a pesar de que este proyecto contaba con un presupuesto desde el año 2018, no se intervino. Y sin embargo, ahora se ha incrementado. Es una falta de sensibilización, presidente, porque los pobladores del Centro Poblado Roldán están corriendo peligro su salud. El ingeniero Chuy conoce perfectamente a qué lugar me estoy refiriendo. El 2 de abril se llevó a cabo en el auditorio del gobierno regional de Lima una reunión con los alcaldes. Ahí se ha manifestado que en educación se tiene programado intervenir 39 colegios, con una transferencia de un total de 75 millones. Presidente, ya se inició el año escolar y sin embargo no se ha hecho absolutamente nada. Y lo más preocupante, presidente, por mencionar solo uno, la institución educativa Juan de Dios Guevara Romero, de la provincia de Huaruchirí, que fue afectada por el fenómeno del Niño Costero del 2017, que actualmente no cuenta con una infraestructura, ni luz, ni agua. Lo más lamentable es que no han sido reubicados, a pesar de que el colegio se encuentra a 100 metros de un cauce, presidente. El ingeniero conoce esta problemática y sin embargo no ha llegado ayuda para este colegio. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar, señor presidente? La indolencia en este gobierno cada vez queda más demostrado. Solo por mencionar algunas de las instituciones que están dentro de Reconstrucción con Cambios, como la institución educativa 20521 de San Nicolás y la institución educativa 392 Señor de Luren del Distrito de Supe. Otra institución educativa 341 Sagrado Corazón de Jesús del Distrito de Nuevo Imperial Cañete, al igual que Santa Rita de Casia, Distrito de San Vicente. Algunas de las tantas otras que están dentro de Reconstrucción con Cambios y no es el momento para hacerle recordar al ingeniero Nelson Chuy. Creo que sí es el momento. ¿Cuántos documentos desde mi despacho le hice llegar? En ninguno hubo alguna respuesta. Siempre se dijo que se iba a empezar a trabajar, pero hasta ahora no se hizo nada. Una de las grandes preocupaciones de mi región también es el agro, presidente. El sector de agricultura, según el portal de Reconstrucción con Cambios, se ha realizado 17 intervenciones con un monto transferido de 9.995.189 soles. Es necesario señalar que el Ministerio de Agricultura y Riego, por intermedio del programa subsectorial de irrigación PSI, otorgó la buena pro a la empresa Nippon Coei Latin America, LTE de Inipon Coei CO, para la elaboración del plan maestro que se encargará de ofrecer soluciones integrales al manejo del río Mala. ¿Sabe por cuánto, presidente? Por 8.879.169 soles. Situación que me preocupa. ¿Por qué me preocupa, presidente? Porque esta empresa es la encargada de supervisar el proyecto de Majes Iguas II. A pesar de presentar un avance del 6%, esta empresa ya ha cobrado el 96%. Por eso yo quiero informar a esta comisión para que se haga un seguimiento al correcto de las contrataciones de bienes y servicios y obras a fin de garantizar un control eficaz sin afectar el dinamismo de la ejecución. Esta empresa también está haciendo los estudios y va a verificar que se realicen las obras en el río Mala. Sin embargo, ya tiene cuestionamientos en Majes Iguas II. Es increíble, señora Presidenta, que hasta los muchos ciudadanos que fueron afectados por el fenómeno del Niño Costero, hasta la fecha, no cuentan, en algunos casos, con sus viviendas que fueron afectadas con los módulos. Esos módulos que tanto se mencionó y que, sin embargo, en mi región, Lima Provincia, todavía no han podido llegar, presidente. En una intervención que me hicieron, yo quise decir que sí, que le iba a dar el beneficio de la duda al ingeniero Nelson Chuy. Él conoce esta problemática, pero, sin embargo, ahora sí celebro de que él diga que se dé una descentralización. Descentralización que, en su momento, como gobernador regional, no sé si ante los SAR de la reconstrucción, él pudo pedir que se descentralice y que se dé el dinero a las municipalidades. Esto se lo pedimos siempre. La descentralización, presidenta, que tanto hablamos de descentralización. Ahora ya se menciona que son los gobiernos locales, como distritales y provinciales, que van a realizar dichas obras. En ese entonces, cuando conversábamos de la descentralización, solo le querían dar a estas municipalidades cien mil soles. ¿Cuánto hubiéramos podido avanzar, presidenta, si en su momento se hubiera tomado la decisión de poder haberle dado a estos alcaldes, muchos de los cuales, por no haber reconstrucción, ya se retiraron? Y, sin embargo, ahora, presidenta, se tiene que estar haciendo talleres para poder capacitar a las nuevas autoridades y ellos sepan cuál es el... digamos, la planificación, cuáles son los trámites que tienen que hacer, los procedimientos, para poder ellos elaborar, quizás hasta nuevamente, perfiles, presidenta, porque hasta la fecha siempre hemos solicitado, en forma desagregada, qué es lo que se está haciendo. Por el bien del país, presidenta, para terminar, ojalá que el ingeniero Nelson Chuy, ya que en una entrevista él dijo que este año va a ser el año 2019, el año de la reconstrucción, nosotros como peruanos le deseamos que así sea, que se dedique al cien por ciento y que verdaderamente podamos darle solución a este tema que ya va a tener tres años y en realidad no se ha hecho nada. Muchísimas gracias. Gracias. Hace usted la palabra el señor congresista, el año de regal. Gracias, presidente. Gracias, presidenta, por su intermedio. Un saludo al ingeniero Nelson Chuy. Preocupado, presidente, porque los que somos congresistas por la región Lima, provincias, de la cual el señor Nelson Chuy ha sido gobernador regional dos periodos, sabemos que nuestra región está bastante abandonada. Entonces, preocupados por lo que pueda pasar en el resto del Perú. Entonces, nosotros le pedimos al ingeniero Nelson Chuy que hoy día tiene la oportunidad de reivindicarse con el país, no solamente con nuestra región, sino con el país, en vista, pues, que nuestra región ha estado totalmente abandonada y pedirle que no lleve a ese equipo que tuvo en la región Lima, sobre todo al ingeniero Jiménez, pues. Yo recuerdo cuando se le encargó la construcción del Colegio Augusto B.L. Guía en Cañete. ¿Quiénes eran los que alquilaban la maquinaria? Un verdulero del mercado de Huacho. Un verdulero alquilando maquinaria. No quisiéramos que esas cosas vuelvan a pasar en la reconstrucción, presidente. Nosotros hemos pedido información, esperemos, pues, que ahora usted cumpla en dar información, considerando que el 10 de abril del año 2018, mediante oficio 052, se le solicitó el programa de inversiones para la región Lima Provincias en las transferencias efectuadas. ¿Sabes cuándo nos respondió, presidente, el oficio? El 7 de marzo del 2019. Es decir, un año después. ¿Y quién nos ha respondido? El nuevo gobernador regional. Entonces, ¿qué seguimiento se puede hacer si no hay la comunicación respectiva? Asimismo, presidente, el gobernador regional, el señor Nelson Chuy, al ser gobernador regional dos periodos de mi región, conoce perfectamente toda la región. Él vive en la ciudad de Huacho. Sin embargo, vemos que no se ha considerado acá el río Supe. El río Supe, presidente, nosotros hemos tenido que venir acá cuando hubo el fenómeno del niño, buscar al comandante general del ejército, al ministro de defensa, y nos apoyó con siete máquinas. O sea, los congresistas fuimos los que nos metimos ahí. La congresista Andrade, el que habla, caminando por la región. Tuvimos que llevar un helicóptero de la Policía Nacional. Tuvimos el apoyo. Pero ahora, Dios quiera, pues, que trabaje en la reconstrucción al ingeniero Chuy. Asimismo vemos acá, en el cuadro número nueve, dice que en Lima, del 2017 a abril del 2019, se ha transferido mil ochocientos treinta y siete millones para trescientos treinta y tres intervenciones. Podría ser más específico a dónde se ha transferido. Es decir, a qué unidades ejecutoras y cuánto de esas transferencias se han ejecutado. Porque, la verdad, nosotros no vemos nada. Y no quisiéramos, pues, que se siga alargando los plazos. Y cuando llega noviembre o diciembre, se hace una pequeña limpieza en los ríos, un disimulo en los ríos. Y eso se llama descolmatación. Se han acostumbrado a llamarle descolmatación. Que con la crecida de los ríos, desaparece todo, presidente. Entonces, no se puede ver si hubo la descolmatación o no. Lo que queremos es que se trabaje con mayor seriedad. Que se haga las defensas ribereñas. Que el presupuesto que envía el Ejecutivo, no se lo tire en unos sinvergüenzas, fue presidente. Simplemente hacer el seguimiento. El señor Nelson Chuy nos decía que va a trabajar con la Contraloría. Yo recuerdo hace poco, en la carretera, Ingeniero Chuy, por intermedio de este presidente, de Guaura a Sayán, en el kilómetro 11 puede ser, habían dos máquinas abandonadas que poco a poco se fueron sacando los repuestos. Cuando llegamos al representante de la Contraloría de Huacho, parecía que era un trabajador del gobierno regional. Por la forma, por el ímpetu, cómo defendía. Entonces, ¿podemos confiar en esos funcionarios, presidente? Yo creo que desde acá es nuestra responsabilidad hacer el seguimiento. Tenemos que tomar con mayor seriedad esto, presidente. Hay muchos peruanos que han sufrido con esto, el fenómeno del niño, y que siguen sufriendo. Entonces, apoyar al Ingeniero Chuy, apoyar al Ingeniero Chuy, pedirle, pues, de que lleve un equipo transparente y que quiera trabajar para el Perú y que no se rodee de sinvergüenzas que solamente hacen llevarse el dinero a sus bolsillos. Gracias, presidente. Hace gusto la palabra la señora congresista Janet Sánchez. Gracias, presidente. Muy buenos días. Gracias, presidente. No podía dejar de intervenir porque la reconstrucción del norte, presidente, es una preocupación, creo, de todos los peruanos. Y sobre todo debería ser de nosotros como congresistas. Para este tema, presidente, no hay tintes políticos. No existen grupos parlamentarios diferentes. Creo que todos debemos ser uno y así tenemos que, de la misma forma, hacer measculpas si se han cometido o ha habido algunos errores o irregularidades al respecto. En ese sentido, presidente, me preocupa, me preocupa muchísimo el hecho de que, si bien es cierto, antes de todo, yo represento a la región del Callao, pero cuando se dieron los hechos del fenómeno del niño, yo estuve en la región Libertad, y por eso es que conozco y sé, he visto muy de cerca cómo muchos pueblos se aislaron, cómo mucha gente y muchas familias perdieron todo lo que tenían, presidente. Y eso es muy triste. Y es por eso, presidente, que al oír solamente hablar de algunas quebradas de la misma ciudad, de la ciudad importante como es Trujillo, me preocupa. Me preocupa porque no solo existen esas quebradas, presidente, existen las quebradas también al interior de esa región que no han sido mencionadas, que no han sido vistas. Tuve la oportunidad hace unos meses de estar por unos centros poblados como Sausal, como Chicama, como Chiclín, que también fueron afectados por el fenómeno del niño, presidente. Por ejemplo, existen las quebradas que no han sido ni mencionadas, ni vistas, ni visitadas, y no hay conocimiento de ello. Por eso es que no se hace de repente nada. La recomendación ahí es, señor Chuy, con todo respeto, es que no solo lleguemos a las ciudades principales, que vayamos al interior también de estas regiones. Por ejemplo, no se ha mencionado a la quebrada del Quirripano, que existe en Pampas de Huawei, que dejó destruidos centros poblados terriblemente. La quebrada del Malalma en Sausal, del Oso en Chicama, de Luz del Sol, en la Cumbre 1 y 2, la Mónica, presidente, en Sausal. Esas son las quebradas que han afectado gravemente a muchas familias y a muchos pobladores en esos sectores. Si no se conoce eso, presidente, ¿cómo se piensa entonces resolver los problemas? Visité el colegio, José Carlos Mariategui en Sausal, presidente, y efectivamente, pues, nos ganó ya la época escolar y los niños ya están estudiando, pero están estudiando en un lugar donde no corresponde, presidente, en un lugar que es prácticamente deplorable para que un estudiante pueda asistir. En ese sentido, presidente, yo considero de que tenemos que pisar el acelerador por su intermedio al señor Chuy, tenemos que pisar el acelerador, pero el acelerador, presidente, sin corrupción. Respetando, sí, yo tengo una opinión muy particular sobre la ley de descentralización, sin embargo, soy respetuosa de ella, pero, también controlando y fiscalizando qué se hace con el dinero que transfiere el gobierno central, presidente, porque tampoco se le puede dejar a la lleva escuchaba que decía la Contraloría que no es vinculante el hecho de que ellos fiscalicen cualquier obra de inversión que se pueda desarrollar. Sin embargo, no estoy de acuerdo, presidente, la Contraloría tiene que estar ahí de la mano y viendo cada paso de cómo se desarrolla un proyecto. No se puede dejar de lado, presidente, y si no está la Contraloría nos corresponde a nosotros como congresistas estar ahí. Repito, no pertenezco a la libertad, no represento a la libertad, sin embargo, estuve en el momento en que se dieron estos hechos y por eso es mi preocupación y por eso estoy en esta Comisión de Reconstrucción de Seguimiento, presidente. Comisión de Reconstrucción